Y para poner gasolina, ahora se dice así, yo pago con ContiGas, mi tarjeta Grifo. ContiGas, la tarjeta Grifo, le permite echar gasolina en todos los grifos afiliados, sin efectivo, las 24 horas del día. ContiGas, un servicio más de mi cuenta corriente del Banco Continental. Échele gasolina y pague con ContiGas, con ContiGas, la tarjeta Grifo. Abra ya su cuenta corriente en el Banco Continental.